Las provincias separatistas de Lugansk y Doníez y los territorios ucranianos controlados por Moscú de Zaporilla y Gerson votan en referendos de anexión a Rusia. En Zaporilla este sábado hubo bombardeos en medio de los comicios. En Irán ya son 700 las personas detenidas en las protestas por la muerte de Magsa Aminí Human Rights Watch habla de 50 muertos y el ejército advierte que podría intervenir. Aminí murió bajo custodia policial tras ser detenida por la Policía de la Moral. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, defendió la invasión de Ucrania ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que el encargado de la diplomacia de China, Huang Yi, condenó el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Tenemos el reporte desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Ucrania. Ya comenzaron los referendos de anexión a Rusia en las autoproclamadas repúblicas independientes de Lugansk y Doníez, así como en los territorios controlados por Moscú, en Gerson y Zaporilla. Recordemos que los comicios son reconocidos por Moscú, pero no por la comunidad internacional. Nuestro equipo nos reporta desde el terreno. Urnas electorales a domicilio. Es para votar por el referendo. Abra la puerta, por favor. Ya les abro. En Doníez, los combates son frecuentes y los habitantes dudan en salir. Para evitar el abstencionismo, todos los medios son válidos. Estas supervisoras van de apartamento en apartamento. Buena medida porque tenemos miedo de salir. Si hay tiros en la calle y bombas que caen, ¿por qué buscar problemas? Nos quedamos en casa. Estas supervisoras van de apartamento en apartamento. La pregunta formulada, ¿está usted de acuerdo sí o no con entrar a la Federación Rusa? ¿Usted está a favor? Por supuesto que sí. Todo cambiará. Encontraremos el buen camino. Rusia nos ayudará con todo. Las autoridades de Doníez se aseguran de que no haya fraude. Cada urna está marcada, está sellada y cerrada herméticamente. Siempre está vacía cuando la cogemos y luego, cuando la llevamos al puesto de votación, comparamos el número de firmas con el número de boletines depositados. Así funcionaría idealmente, pero no es el caso de esta mujer, que no está inscrita. ¿Ana Aleksandrovna? No, yo soy Raisa Maximovna. En realidad, Raisa es su hija menor, pero no está aquí. Frente a nuestras cámaras, votará por ella. Firme justo aquí. No iré a prisión, ¿verdad? No, yo soy la supervisora. ¿Cómo es posible esto? Nos dirigimos a pedir explicaciones a la responsable encargada del puesto de votación. Esta mujer votó por su hija. Yo tampoco entiendo qué pasa. Está un poco molesta. Comprenda, las supervisoras son jóvenes. Es la primera vez que hacen ese trabajo. De pronto tuvieron un problema técnico. Lo que podemos hacer es anular el voto. Haremos la declaración e inscribiremos a la madre en la lista porque de todas maneras ella vive ahí. Los refugiados, al otro lado del frente de batalla, en la parte ucraniana, no podrán votar. Las votaciones no solo se realizan en el Donbass, también en dos regiones del sur de Ucrania controladas casi en su totalidad por los rusos. Estos referendos no tienen ninguna posibilidad de ser reconocidos por la comunidad internacional. Pero para Vladimir Putin, legitiman su operación militar especial a la vez que ordena una movilización parcial, mientras que los rusos retroceden en el terreno debido a la contraofensiva ucraniana. Y continuamos con más información relacionada con la guerra en Ucrania. En Rusia, este sábado, la Fuerza Pública ha detenido a más de 730 personas en las protestas contra la movilización militar parcial. Según la ONG OVD Info, las manifestaciones se producen en 32 ciudades distintas. Recordemos que el decreto anunciado el miércoles por el presidente Vladimir Putin supone el envío de 300.000 reservistas al frente en Ucrania y se trata del primer reclutamiento obligatorio en Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. La orden llegó después de que el Parlamento ruso, la Duma Estatal, endureciera las represalias por desertar del ejército. Y se cumplen ya ocho días de protestas en varias ciudades de Irán por la muerte de Magsa Amini. Las autoridades estatales informaron que al menos 41 personas han fallecido en las manifestaciones, incluidos policías. Mientras que la ONG Human Rights Watch reporta 50 muertes. Nuestra corresponsal permanente en Irán, Catalina Gómez Ángel, con el análisis del movimiento masivo desatado por la muerte de Amini. Desde el 2019 hemos visto como surgen con mayor frecuencia estas protestas en Irán, pero tal vez ninguna había tenido el alcance de la que estamos viendo en este momento. No solamente en Teherán, donde ayer cientos y cientos de personas salieron a las calles en diferentes puntos de la ciudad, hasta bien entrada la noche, y se enfrentaban a las fuerzas de seguridad que trataban de controlarlo, sino en muchas ciudades del resto del país, especialmente en el norte. Pero cuentan quienes han participado anteriormente en estas protestas y las han analizado, que la represión la esperaban aún mayor cuando volviera al país el presidente Ibrahim Rais y que se estaba en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando llegó esta mañana se reunió con algunos de los integrantes o simpatizantes del gobierno y dijo que había que controlar estas protestas, habló que estaban siendo organizadas por los enemigos de Irán, aunque reconoció que la gente había salido a protestar por la muerte de Max Amini, esa joven de 22 años que había sido capturada por la patrulla de la Moral, la policía de la Moral, que ahora estaban siendo utilizadas por los enemigos de Irán. Así que hoy se han tomado medidas, por ejemplo, como cerrar las universidades de Teherán. Los jóvenes estudiarán a través de Internet durante toda la semana. Argumentan que hay dos días festivos, pero la realidad es que tratan de evitar estas protestas. Esta mañana se reunían un grupo de ellos a las afueras de la Universidad de Teherán y eran reprimidos y muchos de ellos capturados. Y continúa en aumento el número de personas muertas por el naufragio de su embarcación frente a las costas de Siria y los familiares de los fallecidos se empiezan a identificar. La mayoría de las víctimas eran libaneses y palestinos. Tras el hundimiento del barco que transportaba decenas de migrantes frente a las costas de Siria, las historias de familiares de las víctimas mortales emergen. Jihad al-Menej era el tío de Mustafa, un migrante libanés que estaba en la embarcación junto con sus hijos. Mustafa no iba de vacaciones, él partió para cumplir sus sueños, no soñaba con obtener otra nacionalidad. Solo anhelaba con inscribir a sus hijos en una escuela y poderlos alimentar, nada más. El barco que zarpó el 20 de septiembre el distrito de Minijej en Líbano transportaba a migrantes de distintas nacionalidades, pero en su mayoría a libaneses, sirios y palestinos que querían llegar a Europa, Chipre y las costas italianas los destinos más solicitados. La tragedia enluta a toda la zona geográfica de Levante, como a este campamento de refugiados palestinos en el norte de Líbano. Bashar Nassar tiene un familiar desaparecido. Le reclama al Organismo Especial de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos por la tragedia migratoria en el Mediterráneo. Nosotros como palestinos tenemos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Su trabajo era crear empleos y ayudar al pueblo palestino. Hemos perdido a 30 personas de Najer el Barret. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos es el único responsable de este asunto y los líderes palestinos también deben asumir su responsabilidad con respecto a su gente. Según la ONU, más de 5 millones de palestinos viven actualmente en campamentos de refugiados. Se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a bombardeos israelíes indiscriminados en la franja de Gaza, así como la ocupación de cada vez más territorios en Cisjordania. Una gran parte de los palestinos se refugian en Líbano, que vive una grave crisis económica que también ha impulsado a sus ciudadanos a abandonar su país. Este sábado fue el turno de China y Rusia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ambos casos, el discurso lo pronunciaron los respectivos ministros de Exteriores. Por un lado, el ruso Sergei Lavrov defendió la invasión de Ucrania. Alegó que está basada en la legítima defensa ante la expansión de la OTAN desde el final de la Guerra Fría. Por otro lado, el ministro de Exteriores chino señaló que Beijing aboga por una salida pacífica de la guerra en Ucrania y, entre otras cosas, condenó el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, con los detalles. Sexta jornada en esta Asamblea General número 77. Hoy hemos escuchado al líder de la diplomacia china, quien ha dicho que nos encontramos en un momento de profundo cambio, unos cambios que están yendo mucho más rápido de lo esperado. Todo en un discurso bastante ambiguo, mucho más de lo que escuchamos en el Consejo de Seguridad por parte de China. Entonces allí abocó intensamente por un diálogo. Hoy su discurso, como digo, ha sido mucho más ambiguo. Ha dicho que ningún país debería utilizar su fuerza para acabar, para derrotar a otro. Ha dicho que quien empieza una guerra acaba quemándose fácilmente. Muy interesante también ha sido el discurso del ministro de Exteriores rusos, Sergei Lavrov, quien ha atacado directamente a Estados Unidos y a sus aliados. Ha dicho que Washington quiere convertir a todo el mundo en su patio trasero. Y también ha hecho hincapié en que la rusofobia de Occidente no tiene precedentes. Dice que lo único que quiere es acabar con Rusia en el mapa geopolítico. Interesante también lo que no ha mencionado Lavrov durante su discurso. No ha hecho ningún tipo de referencia a las amenazas nucleares de su presidente de esta semana. Tampoco ha hecho referencia a ese proceso de reclutamiento de más de 300.000 hombres a la desesperada. A lo largo del día de hoy seguiremos escuchando a otros líderes mundiales, representantes de otros países, como por ejemplo hoy que hablará esta tarde el representante de Venezuela. Cambiamos de información. La tormenta Fiona golpeó la costa este de Canadá. En Nueva Escocia provocó cortes de luz en medio millón de hogares y la devastación de decenas de edificios, mientras a esta hora no se reportan víctimas humanas. Recordemos que antes de llegar a Canadá, el huracán se debilitó hasta convertirse en ciclón posttropical, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A principios de esta semana, Fiona devastó distintas islas del Caribe. En Canadá, el fenómeno se dirige ahora al Golfo de San Lorenzo. Hay demasiadas personas en nuestras calles viajando, tomando fotografías y simplemente tratando de ver qué está pasando. Están interfiriendo con nosotros, tratando de evacuar a las personas. Y están interfiriendo y están poniendo sus propias vidas en peligro. Y nosotros estamos diciéndote ahora mismo. Tenemos postes telefónicos que se están cayendo alrededor de la comunidad. Se están cayendo. Necesitamos que te quedes en casa. Si tu casa es un lugar seguro, quédate allí. Si tu casa no es un lugar seguro, trataremos de sacarte y trataremos de ponernos en movimiento y marcharnos. Vamos ahora con información de nuestra región. Desde las calles de Ecuador hasta el Gobierno. La indignación por el feminicidio de María Belén Bernal, presuntamente dentro de una institución policial, llevó al presidente a pedir la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y de la cúpula de las fuerzas de seguridad. He solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas para evaluar su permanencia en la institución. Les quiero pedir perdón, porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público, donde se forman quienes deben protegernos. Los acontecimientos han conmocionado a un país entero. María Belén Bernal fue a visitar a su esposo, un coronel de la policía, a una escuela de la institución en Quito. Desde ese mismo día, el 11 de septiembre, desapareció, hasta que su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del edificio, con señales de asfixia. Las primeras investigaciones señalan a su esposo, Germán Cáceres, prófugo desde hace días, como el principal sospechoso del feminicidio. Y cuentan, además, que una docena de agentes, ahora bajo investigación, escucharon los gritos de auxilio de la víctima, sin hacer nada. La madre de María Belén Bernal denunció a la policía y al Estado. Mi hija es una víctima. Ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía. Por lo tanto, es un crimen de Estado, señores. Es un crimen de Estado. Mi hija no puede quedar impune. No más. Un grito de justicia que, desde hace días, se replica en masivas manifestaciones en todo el país. ¡Mor María Belén! ¡Nadie se calla! Muchísimas gracias por su atención.